La tensión militar aumenta por la súbita decisión del gobierno de volver a enjuiciar a el general Raúl Isaías Baduel, acusándolo de toda clase de delitos militares, sedición, traición a la patria, conspiración, golpismo, qué sé yo. Bien, ha despertado una oleada de indignación interna en las Fuerzas Armadas y eso va a tener consecuencias. De ese tema y de muchos otros hablaremos en el curso de los próximos minutos. Bienvenidos todos a mi programa. Podemos empezar con propiedad el programa de hoy, que creo va a ser quizás más importante que otros porque está frente a nuestros ojos el desarrollo de una situación nueva, de una situación que depende efectivamente del rol de la personalidad en la historia, del rol de algunos personajes que van seguramente a marcar la etapa actual, la etapa inmediatamente futura y que como quiera que se ha producido un atropello de la cúpula de la Fuerza Armada y del gobierno rojo malandro contra el general Baduel, acusándole de conspiración militar, de sedición, es decir, buscando la manera de derrocar al gobierno y lo acusan de traición a la patria. Caramba, caramba, el señor Al-Alzheimer llegó cortando oreja y rabo, montó su comando antigolpe y cree que con esa payasada puede intimidar a la mayoría de la oposición, donde ya había un sector dispuesto a creer lo que sea de Baduel, por cuanto en su momento no entendieron, ni siquiera con siete años de cárcel, que con una gran paciencia y con una infinita tolerancia aceptó su prisión, pero siguen diciendo pues las mentiras y calumnias del gobierno contra Baduel y eso lamentablemente desde rangos de la oposición. Y ahora cuando se monta estos bicharracos del grupo del Alzheimer y Padrino se anima a agredir directamente, personalmente a Baduel con esta acusación de sedición y de traición a la patria, bueno, yo espero que hayan llegado hasta la coronilla, la oficialidad militar. Si aceptaran esta nueva agresión significativa, muy importante, contra Baduel, entonces podríamos ya decir que no hay esperanza alguna en que reaccione nadie en las Fuerzas Armadas. Si la MUT está enterrada, si la gente no quiere hacer una especie de estallido social, si la Fuerza Armada acepta que sus más altos oficiales de mayor prestigio los acusen de traidores a la patria, ¿y entonces qué es lo que queda? Habrá que invadir entonces el país con una fuerza expedicionaria, como se hacía en los tiempos de Gómez. ¿Habrá que buscarse un barco falque por allí? ¿Que alguien nos los preste para desembarcar en una costa y montar una guerra irregular? Bueno, yo no creo que pueda darse esa eventualidad por la sencilla razón de que para mí este es un proceso estrictamente político que va a desembocar en un tema militar y que lamentablemente está empezando por un problema militar, esta última fase, digo, a partir de hoy con el enjuiciamiento de Baduel, pero que sencillamente puede rearmarse un escenario donde lo militar va a ser decisivo, pero donde lo político no puede estar ausente. Y es de este tipo de cosas que quisiéramos debatir, que quisiéramos hablar, incluso para no intentar corregir ni dar lecciones a nadie, y menos aún a los amigos que me escriben o me llaman para indicarme que yo estaría totalmente equivocado en la apreciación sobre el prestigio y la fuerza que pueda tener el liderazgo de Baduel, por ejemplo, sin alcanzar a comprender, ellos, no nosotros, que el problema no es colocarse detrás de no sé cuál caudillo militar. El caudillo militar es tal y tiene fuerza si asume el mando en un momento determinado en que se requiere de su liderazgo y es de eso que se trata la hipótesis de que Baduel pueda asumir el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Incluso lo ha dicho en una declaración pública que la propia prisión de Remo Verde se podría transformar en el puesto de comando alternativo, distinto y contrario, dialécticamente opuesto al mando de los jampones detrás de Maduro Diosdado y el señor Padrino López. Bien, ¿va a ocurrir eso? ¿Que Ramo Verde pueda constituirse en un puesto de comando alternativo? Eso lo dirá las circunstancias de crisis que están desarrollo en las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!